Hola, hola Aries, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Maribel, os doy la bienvenida Aries un día más a este vuestro canal, a Tarot Alma Gitana. Bien Aries, mis amores, en el día de hoy estamos compartiendo lecturas y predicciones de semana entrante. Esta es la simbología de vuestra taza de la maravillosa lectura gitana de los pozos del café para semana que viene. Antes de continuar, Aries, quiero agradeceros a los Aries que me regaláis visualizaciones y like en mis vídeos, daros las gracias y gracias también a todos mis antiguos suscriptores. Por supuesto, gracias y bienvenidos a todos los nuevos. A quienes aún no lo estéis, os invito a suscribiros desde ya, totalmente gratis y sin compromiso alguno. Eso es importante, Aries, como también el hecho de que tú actives la campanita en cada vídeo que vayas viendo, clicando a su vez en la opción donde dice todas para que te llegue todo el contenido que yo subo cada día a este tu canal y no te pierdas nada. Te recuerdo que son lecturas generales, por ello toma solo lo que te resuene y amóltalo a tu situación, lo que no, suéltalo y déjaselo al universo, Aries. Son lecturas a tiempo divino, sin fecha de caducidad. Ahora te pido, te invito, que sigas conmigo, que te vengas conmigo hasta el final del vídeo. Vámonos, comenzamos, para que no te pierdas ningún contenido de lo que viene a lo largo de ninguna de las predicciones, ninguna de las cositas tan interesantes y que te van a servir de muchísima ayuda. Aries, comenzamos. Me quedo en pausa porque estoy escuchando a mis guías con los que ya he abierto canalización. Mira, lo primero que aquí me están enfocando, Aries, para un grupo más minoritario a quienes os resuene, lógicamente no para todos. Vivisteis una etapa muy feliz, muy bonita en el amor con una persona, con una persona con muchas energías de agua, tuviera el signo que tuviera, pero con muchas energías en agua. Esta situación, por lo que quiera que fuese, para cada uno de vosotros sería por una circunstancia diferente, se vio cortada, se vio interrumpida. Ya fuese que tuvierais que cortar ambos, por la situación que fuera, ya fuese porque te dejara esta persona o porque tú lo decidieras así. Pero aquí lo que dicen, que esta persona entra de nuevo en contacto contigo, a la voz de ya. ¿Por qué entra de nuevo en contacto contigo? Porque se ha liberado de una situación, ha roto con una situación que tenía que romper. Porque tenía otro vínculo sentimental aparte del tuyo, lo supieras tú o no, estuvisteis en una relación de a tres. Esto para algunos, no para todos. Esta persona retorna a ti, esta persona lleva ya muchas noches sin dormir pensando en ti. Y pensando en que ya no puede más y que tiene que comunicarse contigo, ya sea a nivel comunicación o ya sea venir en tu búsqueda, que así lo hará en otros de los casos. Si tú has tenido o puedes tener todavía tu corazoncito roto, metafóricamente hablando, roto por amor, roto por esa situación, esta persona también. O sea, ha sido un tema de ambos. No has sufrido tú solo o sola, Aries. ¿Vale? Entonces, esta persona viene a ti, ya lo demás va a depender de ti. Veo que hubo mucho amor, mucho cariño y mucha pasión y mucha lujuria entre vosotros. Y esto, todo esto tal cual, os lo estoy indicando, se retoma. Dicen que ya lleváis mucho tiempo, mucho tiempo en haber cortado con esta persona y en desconexión con él o con ella. Así que, ¿por qué viene? Pues porque ha roto con ese vínculo que ha tenido que romper, que ya no podía más, que ha tenido que estar aguantando, pues por situación de que había descendencia de por medio, por situación de intereses económicos, por situación familiar, etcétera, etcétera. Pero ahora ya la situación se le ha puesto que ya, se le ha puesto que le ha venido como anillo al dedo, es lo que piensa tu persona de interés. Le ha venido como anillo al dedo para así ya de una vez por todas poderse venir a tu lado, que tú eres realmente a quien quiere y a quien ama, Aries. Así es, corazones, para ese grupo de mis Aries que os aplique. Vamos, Aries, con esa orientación preventiva respecto a qué punto de tu organismo deberás de prestar un poquito más de atención semana entrante. Estos no son diagnósticos. Si tenéis alguna situación de tema de salud, debéis de acudir a vuestro médico y seguir al pie de la letra sus consejos y tratamientos. O te han mandado o tienes ya pendiente una prueba médica importante, como puede ser un TAC, como puede ser un escáner, como puede ser un encefalograma, como puede ser un electrocardiograma. Es una prueba importante, ¿vale? Tenéis también que comentar a vuestro médico vuestro estado de sueño, que estáis durmiendo fatal, fatal. Tenéis que vigilar también y controlar vuestra presión arterial un grupo de mis queridísimos Aries. Quienes seáis hipertensos, pues ya sabéis, vigilarla con mayor motivo, ir comentándole a vuestro médico esos baremos, esos valores, lo que vaya marcando tu presión arterial y cuidar vuestro aparato cardiovascular, es lo que dice. Cuida también ese cansancio general, ese agotamiento que venís sintiendo alguno de mis Aries y esas molestias en tu espalda. En lo laboral, que ya me empiezan a hablar del tema laboral, me dicen Aries, te van a estar llamando de una empresa del pasado. Tú ya trabajaste en este sitio y para otros no trabajaste, pero sí dejaste tu currículum y ahora sí te están necesitando y te van a estar llamando. Entre miércoles y jueves os llaman de una empresa bastante buena, otro grupo de Aries, que estáis en búsqueda de empleo. Puede que os coja con un poquito de lejanía, que no os coja muy cerca, o sea, o que sea en el pueblo de al lado o que os pille a la otra punta de la ciudad donde vosotros vivís. Pero lo vais a coger porque además te vas a dar cuenta de que es un puesto de trabajo que te viene aportando muy buena estabilidad. Dicen que se abren las puertas y todos los caminos para Aries semana entrante en lo laboral. También en ese cambio que tú quieres hacer, sea dentro de la misma empresa o una empresa diferente, te van a estar comunicando que ese cambio se te va a estar dando, aunque no lo hagas semana que viene, pero sí lo vas a poder hacer a lo largo del mes de octubre, de este recién estrenado octubre. Aries que tenéis empresa propia, vais a introducir una segunda actividad o vais a abrir un segundo proyecto, una segunda empresa. Tenga que ver con la actividad que tienes, con la primera o no tenga que ver. Pero tanto vas a seguir teniendo semana entrante o en la estabilidad en la empresa actual que ya tienes, como en esa segunda actividad o en ese segundo proyecto que vas a estar emprendiendo. En el amor hay un grupo de vosotros que venís pasándolo muy mal, te sientes engañado, te sientes engañada. Compruebas o vas a comprobar que tus celos son reales, que tú no te los inventas. Vas a estar descubriendo una traición aries o la van a descubrir de ti. Esto a veces pueden ser lecturas, tradiciones espejos, mis amores, por eso digo tomar solamente lo que os resuene y amoldarlo a vuestra historia. Aquí se va a estar descubriendo una gran traición y algo que sea la otra persona, sea tu ser amado, seas tú, ya se venía, esta situación ya se venía cocinando, esto ya se venía intuyendo más o menos porque era algo evidente. Si te preguntas si tiene arreglo, Maribel, no, por el contrario, tú te liberas al cortar de raíz con esta situación, se te abre por completo, dicen aquí aries, tu camino del amor. Llega a tu vida una persona pronto, con muchas energías de tierra o su ascendente en tierra. Viene para quedarse en tu vida, puedes conocer a esta persona o en el entorno laboral de él o de ella o en el tuyo. En otros de los casos, en cualquier otro sitio, pero desde luego, genial. Hay otros de mis aries que venís pasando una etapa muy inactiva, puede ser de meses, puede ser de años, donde no habéis tenido suerte en el amor. Ahora viene llegando a ti una persona también con muchas energías de tierra, independientemente que tenga el signo zodiacal que tenga. Es una persona que no se va a querer precipitar, me indican aquí. Es una persona muy serio, muy seria, muy formal y que lo que te viene entregando es mucha estabilidad. Pero dicen aries, no vais a tardar mucho tiempo en seguiros conociendo y en poder ya tomar la decisión de estabilizar lo vuestro que esta persona te lo propondrá. A ver, aquí hay otro grupo que vais a estar descubriendo mentiras. Situaciones que igual, tú ya las venías viendo pero no querías quitarte esa venda de los ojos. Ahora hay algo que ya es evidente, que lo vas a estar descubriendo y que aquí ya sí que vas a decir hasta aquí. Personas que tenéis pareja, tengáis la situación que tengáis, llevéis el tiempo que llevéis, esta situación se encuentra con un gran desequilibrio para un grupo más minoritario de vosotros donde o tú quieres romper o quieres romper tu persona o vais a llegar ambos a la conclusión de hacerlo. ¿Por qué? Porque sentís que ya se ha terminado el amor, yo aquí no veo amor por ningún lado en el café, no sentís, podéis sentir cariño el tiempo que lleváis juntos, pero nada más. Otros u otras en pareja, fantástico y fenomenal, por el contrario vais a estar viajando con vuestro ser amado, vais a estar, algunas de mis chicas, Aries, vais a estar quedando embarazadas, muy prontito, lo habéis estado buscando además. En otros de los casos ha quedado la celebración de un nacimiento, para algunos de vosotros que ya ha nacido vuestro bebé, o la celebración de un bautizo. A otros u otras os van a estar invitando a un bautizo, vais a estar viajando, y en otros de los casos es un viaje por cuenta propia, un viaje de ocio. Aquí hay para otro grupo de vosotros, una persona con muchas energías de agua, y muchas energías de tierra y de aire, todo esto es lo que veo en la taza, esta persona también retorna a vuestra vida, Aries, ya de vosotros va a depender que le queráis dar la oportunidad o no. Llega también para los solos y solas, alguien con muchas energías de aire y de fuego, se queda a tu lado. Y para otros de mis Aries, solos y solas, llega una persona con muchas energías de agua, y esta persona se queda también en tu vida. Lo que tiene que ver con tus finanzas, con tu economía. Aquí vais a estar partiendo de cero, esas personas que lleváis mucho tiempo en bloque, te vienen ofreciendo un empleo, que tu economía va en aumento, el mes que viene que ya cobrarás tu buen sueldo, empiezas a estabilizarte. Gran estabilidad para mis queridísimos Aries. Aquí hay un dinero de una expareja que se te debe, y que se te va a estar dando la razón, y se te va a estar abonando. Tendréis que viajar algunos de vosotros, para llevar a cabo una firma de documentos, o para ya recibir ese tu dinerito. Y este viaje yo veo que tiene que ver con un país extranjero, no es dentro de tu mismo país. Y es una comunicación muy buena, de que ese dinero que tú tal vez dabas por perdido, o ese dinero que ha estado en bloque mucho tiempo, esta situación está en marcha, se pone en marcha, en algunos de los casos te dará la noticia, un notario, porque es algo que tiene que ver con herencia familiar, en otros de los casos te da la noticia tu propio letrado, y en otros de los casos, la mismísima ley. Todavía hay algunas personas que se van a estar poniendo en oposición contra ti, para que a ti no te llegue lo que es tuyo. Son miembros de la familia, ya sea familia política o familia de sangre. Pero dicen que vais a estar saliendo de este bloque, vais a estar saliendo de estas injusticias, vais a estar saliendo de estas contrariedades, o sea que hay una mujer muy malévola, que no solamente se ha encargado de obstaculizar ella, sino que también de alguna manera malmente ha malmetido muchísimo al resto de la familia, al resto de personas que también comparten o tienen que recibir esta herencia. Vais a recibir un dinero y a raíz de ahí vais a estar haciendo una restauración en vuestra casa, o un cambio de casa, o te vas a estar reformando, haciendo una gran reparación, una gran restauración en tu casa y te va a quedar muy bonita. Vamos a Aries ahora con ese tu arcángel que te va a estar protegiendo fuertemente. Para Aries, en Sol, Luna, Venus o Ascendente. Si tú estás viendo este vídeo, para saber de Aries, bienvenido, bienvenida. Mira, el 4 de Gabriel. Le ha caído otro signo, no recuerdo a cuál. Bienvenido, bienvenida, porque puede que aquí te encuentres con mensajes para ti si tú estás queriendo saber de Aries. O con lecturas y predicciones espejo. Vienen celebraciones Aries. Te dice Gabriel, llega una ocasión para la celebración, llega una cuantiosa recompensa después de tanto esfuerzo, Aries. Dice, pero tienes que liberarte de situaciones negativas e incómodas. Ya sabéis. Pasando de todo lo negativo y de las personas negativas, porque lo que os viene es buenísimo, estupendo y maravilloso, Aries. Así que no podéis dejarlo atrás, no podéis desperdiciarlo. Vamos a ver, Aries, qué tienen tus guías espirituales y ancestros para ti, que te tienen que comunicar a través de mí, no de la que me copia y me pega, de mí, de mí y de este fantástico y sabio oráculo. Para Aries, en Sol, Luna, Venus o Ascendente. Vamos a sacar uno, dos, tres y cuatro. Hasta ahí me dicen. ¿Has estado conociendo o llegan a tu vida muy pronto amistades buenas, sinceras, personas claras, amistades verdaderas? Vais a estar con el guapo subido, aparte también el mensaje de la belleza, aquí te dicen que vas a estar llevando a cabo un tratamiento que tiene que ver con tu belleza, ¿vale? Te van a estar dando tus guías y tus ancestros esa fuerza que tanto estáis necesitando, muchos de mis aries, no que no la tengáis, pero tal vez tu fuerza ha dado un bajón por alguna situación o algún problema. Aquí te dicen límites, debes de poner límites a una persona o a varias o ante alguna situación, poner los límites que tengas que poner de lo que sea respecto a lo que sea. Para mí vosotros sabréis. Aries, a ver, signos del zodíaco con quienes Aries va a tener mayor compatibilidad semana entrante, tanto en el ámbito profesional como en el sentimental como en el de la amistad. Para Aries, sol, luna, venus, ascendente. ¿Con qué signos tendrá Aries mayor compatibilidad? con mujer, signo de Libra, con mujer, signo de Tauro, con hombre, signo de Leo, con mujer Capricornio, sacamos una más, y con mujer Sagitario, fuego como tú. En el fondo de las cartas, en el fondo del mazo nos quedó hombre, signo de Scorpio. Bien, Aries, vamos ahora con uno de mis oráculos, de mi extensa colección de Lenormand, para ver si tu persona de interés, tu amor del pasado, alguna expareja, se estará comunicando con Aries semana entrante. Para Aries, si tendrá Aries comunicación de algún amor del pasado y de alguna expareja. Esta se volteó, sí o sí. Es alguien que quiere, en esta ocasión, pedirte compromiso. Viene de haber cortado, de haber limpiado, o va a limpiar, o a cortar alguna situación. Viene queriendo, pidiéndote un encuentro. Hubo mentiras, o a lo mejor mentiras fiadosas, en el pasado, pero la persona viene de fiel. Tal vez venga emigrando de otro país, viene para verte, viene para quedarse. Segundo grupo. A ver, a la persona le ha costado muchísimo, muchísimo trabajo, por circunstancias, de regresar a ti. Puede que al principio contactar contigo, no te venga contando exactamente toda la verdad, por evitar de que te alejes, de que te sigas alejando. Pero que después, te dirá, te dirá todo ese tipo de situaciones. La persona lo que quiere, es retomar la historia, y que sea algo que se quede ahí, para siempre. Se estará comunicando, nos dicen los rúos, en la noche o en la madrugada. Las flores, carta número 9, dicen que es por amor. Y el tercer y último grupo, sale ahí la azada, esta puede ser, este chico, tú persona, o puede ser tú. Persona con muchas energías de agua, de cáncer, piscis, escorpio, o ascendente. La verdad que tiene situaciones con esas nubes, pero las nubes, como decimos, pasa la tormenta y de nuevo sale el sol, y así es. En cuanto salga de estas situaciones, la luna me dice que te sueña, que te recuerda muchísimo. Esta persona, lo que viene ofreciéndote es una estabilidad. Esa que no pudo ofrecerte en su momento. Persona con muchas energías de piscis, para algunos de vosotros, Aries, o ascendente en piscis, toma lo que sea tuyo, lo que te resuene. Números de la suerte para Aries en sol, luna, venuso, ascendente. Aries, comienzo con ese número de décimo de lotería. Para Aries, que estéis en países que lo podáis adquirir. Pero como daré más números, os sirve para todos mis queridos Aries, estéis donde estéis. Y en Aries, número completo de décimo de lotería es el 68.643. El 7 y el 77 te estarán dando buenísima suerte. También el número 10, también el 14. El 14, quiero que sepáis que me lo repiten doblemente. También el 9, el 99, os estarán dando buenísima suerte. también el número 11 y también el número 12. Vais a estar vibrando altísimo con el 333, 444, 666 y 888. Y os miráis tanto a nivel espiritual como a nivel angélica. ¿Vale? Es lo que os sugiero. Porque hay mensajes importantes para ti, Aries, tanto en una situación como en la otra, en la espiritual y en la angélica. ¿Vale? Vamos ya con nuestro saquito mágico de las letras para sacarte esas iniciales de nombre o apellidos para Aries, en Sol, Luna, Venus o Ascendente. Aries, nombre y apellidos de tu persona o personas de interés en el amor, estén ya en tu vida o estén a punto de entrar. Letra Y, letra Q de queso, letra E de Gerardo o de gato, F de Francisco, y N de Nadar, de Nadia o de nadie. Por ejemplo, bien, mis amores, Aries, llegamos al final de vuestro vídeo, amores míos, muchísimas, muchísimas gracias por ese vuestro cariño, gracias por los likes y visualizaciones en esta ocasión. Si te ha gustado el vídeo, yo también te invito a que me regales ese like, esa manita para arriba, ese me gusta, que es lo mismo, y a que lo compartas. Te invito también, si es de tu agrado, a que cliques en ese corazoncito que hay debajo del vídeo, chiquitito, y donde hay una frase al ladito del corazoncito que dice gracias, pues si clicas ahí y me regalas ese corazoncito, me ayudarás muchísimo y te lo voy a agradecer de por vida. Bueno, Aries, aparte de desearos una semana maravillosa, quiero recomendaros que si necesitas una consulta a nivel general de salud, trabajo, amor, economía, o necesitas una consulta de hacer una o varias preguntas, o quieres que uno de mis grandes profesionales de mi gran equipo te vaticine, que es lo que te llega en este octubre recién estrenado, que trae octubre para ti en todos los ámbitos, en salud, trabajo, amor, economía, lo que tú quieras y a la hora que quieras de la noche, de la madrugada, de la tarde, del día, del mediodía, los tienes disponibles a mi fantástico equipo las 24 horas y de lunes a domingo las 24 7 los 365 días del año solo tienes que tomar tu teléfono en mano y marcar cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla disculpadme que me dio hipo así de sencillo así tienes la ventaja de tú poder elegir los minutos que quieres hablar con tu profesional tienes la ventaja de poder reservar hora para tu consulta con hasta media hora con hasta tres horas perdón de tiempo tienes la gran ventaja que hemos añadido ahora a mi gran equipo aparte ya las muchas ventajas tienes otra que hemos añadido mi equipo trabaja la alta magia blanca si tú en esa misma llamada oye bien Aries en esa misma llamada tú necesitas tú quieres solicitar a ese profesional mío con el que hables necesitas un abrecaminos necesitas un ritual para la buena suerte necesitas te apetece que te ayuden con un endulzamiento para tu persona de interés para que regrese a ti un rompimiento de malas energías un bañito para la suerte para lo que sea ellos trabajan el mundo exotérico y espiritual de la alta magia blanca no pidas nada negativo porque no te lo van a afectar solamente te van a ayudar en el plano de lo que tiene que ver con la alta magia blanca y gratuitamente sin cobrarte un céntimo oye bien sin cobrarte un céntimo esa ayuda de ese ritual de ese amuleto de ese atraerte a tu persona de ese ayudarte con ese abrecaminos de lo que quiera que sea del mundo exotérico y espiritual es totalmente gratuito no te cobran nada de acuerdo es gratis así que aprovecha ya en esa tu llamada y solicita al profesional esa ayuda que tú consideras que necesitas lo mirará y mirará cómo está esa situación que tú le estás solicitando y tal cual se llevará a cabo con la gran ayuda que te va a brindar gratis Aries eso es muy importante mis amores vamos a pasaros unos cuantos nombres no puedo dar todos porque como digo pues es un equipo muy extenso ya que hay turno de noche de mañana y de tarde entonces en cada vídeo como sabéis voy pasando unos cuantos nombres si voy muy rápido párate el vídeo y te los anotas os recomiendo a África a Sofía a Gladys a Encarni a Álva a Portuguesa a Miranda a Melania a Yolanda a Saúl a Virginia a la señora Mamen a Esmeralda a Miguel Ángel a Ismael a Saúl a Saúl a Jorge a Ana a Katy a Conchi a Isiar a Candela a Clara y a Olga se han dejado bastantes pero son muchísimos bien mis Aries ahí los tenéis a vuestra disposición las 24-7 y todo el año vais a quedar encantados encantados como quedan todas las personas que están contactando con mi maravilloso equipo solamente tienes que tomar el teléfono en tus manos y tan sencillo como que marques a cualquiera de esos teléfonos dependiendo en el lugar del mundo que tú te encuentres ahí tienes los teléfonos disponibles os quiero Aries os deseo una semana maravillosa os envío besitos luz y bendiciones chao